Moriría por ti Por ti moriría cielo y tierra si pudiera Cuánto daría por tenerte a mi lado Sin ti me sentiría acabado Y a dar un piso por ahí Siempre tan desante, inintocable como siempre Eres el cielo, el infierno de mi sueño Y te he soñado tantas veces Tú estarás sobre mi corazón Tú estarás sin ti, no se acabaría Tú estarás sobre mi corazón Tú estarás sin ti, me remoriría No podría estar sin ella Me moriría del dolor No podría soportarlo Cuando no siento su calor Cuando no siento su calor Tú estarás sin ti, no se acabaría Tú estarás sobre mi corazón Tú estarás sin ti, todo se acabaría Tú estarás sobre mi corazón Tú estarás sin ti, no Tú estarás sin ti, sin ti Me resign fucked up Tú estarás en ti, me remoriría Y tú estarás sobre mi corazón Cuando me acompañe el corazón